La alineación en rayo vallecano con el número 1, Noe. Con el número 2, Contre. Con el número 3, Alba. Con el número 5, Marta. Con el número 22, Anduja. Con el número 6, Ana. Con el número 8, Cris. Con el número 7, Darne. Con el número 9, Rocío. Con el número 10, Mire. Con el número 11, Signe. Y sus mentes, con el número 12, Lucía. Con el número 14, Eva. Con el número 15, Raquel. Con el número 16, Padre. Y con el número 17, Rodríguez. Con el número 15, Aurora. Con el número 3, Lelea. Con el número 4, Sandra. Con el número 9, Eli. Con el número 1, 17, Miri. Con el número 23, Mary. Con el número 16, Peacama. Con el número 7, Miri. Con el número 21, Anita. Con el número 6, Lola. Con el número 3, Maite. Con el número 29, Pao. Con el número 10, Yari. Con el número 25, Carmen. Con el número 14, Bea Martín. ¡Bien! 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 ¿Qué? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!